¿Qué conclusiones sacamos de las anteriores? Bueno, conclusiones es que en Gran Canaria y en la provincia de Las Palmas tenemos los mejores candidatos y los mejores candidatos de toda Canarias. Bueno, pero también podemos hacer algo a nivel nacional e internacional. Bueno, eso esperemos, ¿no? Esperemos que las otras provincias no cojan muchos candidatos o candidatos con mucha calidad para que nosotros podamos ganar. Bueno, ¿y qué le aconsejas tanto a las Miss como a los Mister para que hagan un buen papel? Bueno, que sean ellos mismos lo primero, que tengan actitud y que tengan saber estar. Con eso ya me conformo. ¿Y qué les deseas? ¿Que gane o que se diviertan? Que se diviertan y luego que ganen, que vayan a ganar, que es lo más importante. ¿Tú crees que ganarán todos y todas? No, hombre, no, eso no. Ganará una y ganará uno, ¿no? En cada modalidad, pero bueno, que luchen por un sueño que creo que es unas puertas que se les pueden abrir para lo que es la moda, televisión y demás. ¿Qué es Miss Las Palmas y Mister Internacional en el contexto nacional e internacional? ¿Dónde lo ubicas? Porque hay muchos, ¿verdad? Bueno, pero no cabe duda que son los mejores. Nosotros llevamos Miss Universo, llevamos Miss Mundo, Mister Mundo, Mister Internacional y yo creo que son los mejores y los concursos de referencia a nivel internacional. Creo que llevar un concurso o los concursos de mayor categoría en el Clan Slam a nivel internacional y aquí nacional, pues para nosotros es un reto. Empezamos el sábado en el Parque Doramas. ¿Un poquito resumido? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues lo más importante es no estropear el entorno, ni poner un escenario ni nada porque el entorno ya es espectacular. Lo que debemos hacer es muy moda, que es lo importante y que la gente disfrute del entorno y de las candidatas y los candidatos. Muy bien, ahí estaremos. Muchas gracias, suerte en este evento y ánimo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.